En esta unidad vamos a estar conociendo sobre los aspectos legales y de cumplimiento aplicable a la administración de recursos humanos. Sin embargo, queremos hacer una salvedad. Como lo que vamos a estar discutiendo acá son leyes, las mismas su aplicación puede cambiar, pueden ser enmendadas. Así que siempre te vamos a exhortar a que valides con los departamentos aplicables como el Departamento del Trabajo o el DOL, que es el Department of Labor de los Estados Unidos.